Buenos días a todos, quería en primer lugar dar las gracias a la organización y luego intentar explicaros el pequeño secreto que ha hecho que Van Privé en estos 12-13 años de vida, haya pasado de ser una empresa que empezó de cero en el año 2001 cuando las .com estaban cayendo, cuando se había desinflado la burbuja de internet, cuando lo poco que había quedado lo tiraron las torres gemelas, pues unas personas, lo veremos al final de la ponencia, deciden apostar por una cosa que en aquel momento era muy incipiente, que en internet y como 13 años después ese núcleo que empezó de la nada se ha convertido en una empresa que tiene 19 millones de socios, que poco a poco y cada día incorpora 10.000, 12.000 personas nuevas a su página sin publicidad y que ha conseguido que en el 2013 pues 70 millones de cosas lleguen a los clientes de todo el grupo. Hoy vamos a hablar del cliente y vamos a ver como Vente Privé, que es una empresa que se define como una empresa B2B dirigida a las marcas, termina en el B2B2SIM captando el interés del consumidor. ¿Qué ha cambiado en estos dos años? Bueno, pues todos los que estéis aquí lo sabéis. En 1996 se crea el mundo del comercio electrónico con un señor que se llama Joe Pesos, con Amazon, que intenta vender libros a través de la red. Hoy en el 2013 el mundo es absolutamente digital. Ellos nos han convertido en un mundo distinto del que conocíamos. Hay un cambio digital. Nosotros hoy por hoy hacemos nuestra vida a través de los dispositivos móviles. Yo hace 5 años si me olvidaba el móvil tenía un problema, hoy se me olvida el móvil y estoy perdido, tengo que volver a casa a recogerlo. Hace 10 años llegábamos a la oficina, no había internet, no pasaba nada. Hoy se nos apaga el internet en la oficina y no podemos trabajar. Eso ha cambiado nuestra vida social. La manera de comportarnos, la manera de comunicarnos, la manera de estar en contacto con los demás es totalmente distinta. Nosotros cuando tenemos que hacer una transferencia utilizamos nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores. Antes teníamos que ir al banco. Cuando queremos ordenar alguna cosa en casa, pues absolutamente la pedimos y no tenemos que volvernos. Pero también cuando nos relacionamos con nuestro entorno, pues nos movemos a través de los mensajes, de los whatsapp, del twitter, del correo electrónico. Algo que antes era impensable. Yo siempre pongo el ejemplo de que cómo han cambiado las tres generaciones, la generación de mis padres. Pues cuando eran novios se mandaban sus cartas y yo recogiendo la casa de mis padres cuando fallecieron veía las cartas que se mandaban para quedar. Y hoy nos vemos este domingo y cuánto te quiero y todas estas cosas. A mí ya me tocó la etapa del teléfono fijo. Llamabas a casa y si llamabas por la tarde, pues estaba estudiando, si llamabas a la hora de cenar, pues estábamos cenando, no molestes, y por la noche era el niño colgar el teléfono. Y yo ahora que tengo hijos en etapa post-adolescente, pues se comunican con el FaceTime, se mandan sus mensajes de manera absolutamente gratuita. Incluso conmigo, pues, utilizan un sistema donde la falta de fotografía es absolutamente presente en todo momento. Papá, venme a buscar, ya estoy preparado y todo esto con una serie de biblioturas que hacen que la comunicación sea la que es y nos tengamos que adaptar, ¿no? Y hay un tercer pilar, que es el móvil. Este mundo que no para de avanzar se ha convertido en algo móvil. Yo ya no tengo un teléfono móvil, lo llamamos ahora smartphone, no sé cómo lo llamaremos en el futuro, pero al final es una varita mágica. Yo tengo una varita mágica en la mano que hace que todo lo que yo pueda desear lo tenga de manera inmediata. Y además nos genera una sensación muy impulsiva y de poca paciencia. Nosotros lo vemos luego, yo estoy dispuesto a esperar dos minutos a que me traigan una talla en una tienda cuando me estoy probando, pero no estoy dispuesto a esperar dos segundos cuando no se carga el ordenador. Y en cinco segundos ya me estoy poniendo nervioso y estoy diciendo a ver qué pasa, ¿no? Pero yo quiero que cada vez más los dispositivos móviles, y tienen que ser móviles porque yo me voy a conectar donde quiera, cuando quiera y como quiera, me permitan satisfacer mis deseos. Y si no, tengo un problema. ¿Qué ha hecho todo esto? Pues que haya un nuevo patrón de consumo. Yo como consumidor, si siempre he sido el centro, ahora ya soy absolutamente el centro total del universo. Voy a ser un cliente súper informado, me va a llegar a todo tipo de información, incluso más de la que necesito. Voy a ser alguien geolocalizado, que no sabemos esto si es bueno o es malo, pero en cualquier caso vamos a estar permanentemente invadidos. Y voy a juzgar por la oferta y el servicio que me presten. Y además, con dos sentencias, una positiva que es compro y una negativa es me voy. Lo que nosotros llamamos one click away. Ah, no me gusta algo. Claro. Estoy fuera. Y entonces, en esa impaciencia, en esa exigencia, en esa información total que tiene el consumidor y en esa libertad que tiene, no podemos permitirnos los operadores el tener fallos. Cualquier fallo se penaliza con el click away que llamamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que eso ha hecho que el 70% de las personas recurramos a internet como fuente de información comercial. Antes preguntábamos, nos informábamos y hoy recurrimos a internet. Podemos recurrir a la página web de la propia marca e iremos a otros foros. Pero está claro que el primer impulso es ir a ver internet. Antes llevábamos un catálogo para presentar a nuestra empresa, ahora es nuestra página web. Cuatro de cada diez españoles ya han comprado online. Esas barreras se superan. Ayer salía en informe de los datos de 2012. Y los usuarios de internet solo en moda ya llegan a los 4 millones con un aumento del 35%. El comercio electrónico ya ha superado la cifra a los 12.000 millones. ¿Es mucho o es poco? Pues es menos que la facturación del Dignitex o del Corte Inglés. Pero está claro que va en franca progresión en un mercado de consumo que está absolutamente penalizado, como sabéis, por la economía. Y lo que también parece claro es que internet conduce el tráfico de la distribución online a la distribución offline. Hoy por hoy, y lo veremos también ahora un poquito más adelante, no hay barreras. Nadie puede pensar que el e-commerce está separado del e-commerce normal. Hace poco, nuestro presidente, en unas declaraciones polémicas en el Congreso Mundial de Retail, dijo que el e-commerce ha muerto. La frase siguiente era, viva el e-commerce. O sea, el e-commerce no deja de ser una herramienta que es el I para hacer commerce, que es lo importante. Ahí todavía existe muchísima confusión. Nosotros que somos una empresa de retail, aunque sea una empresa de e-commerce, tenemos claro que hay un objetivo que es la rentabilidad. O sea, cuántas empresas de e-commerce no son capaces de ser rentables porque no olvidan algo tan simple como es el modelo de negocio. Y el modelo de negocio es tan simple como mis ingresos menos mis gastos tienen que dar positivo. Y establecemos a veces modelos de negocio donde lo importante es el I, es la herramienta, cuando lo importante tiene que ser el negocio. Creo que en ese sentido, ahora mismo, hay una interrelación clarísima entre lo que es offline y online. No puede haber dos políticas distintas y eso lo estamos viendo cada vez más. Más datos curiosos. Hoy, el 93% de los adolescentes de 14 años se comunica y utiliza Internet. Y de cada 5 niños de 4 años, uno ya utiliza las tabletas de su padre. Y los que tengáis niños pequeños o sobrinos, que os parece esto una barbaridad, veréis como el niño enseguida coge el iPad del padre, lo desbloquea y se pone allí con sus juguetitos. En mi casa, la persona que cuando juega al candidato es esto, como se llama, que yo no lo hago, es mi hija pequeña. Se lo ha quitado su madre y se pone allí con las bolitas y está encantado. ¿Qué ha hecho esto? Pues que en esa libertad del consumidor tengamos un comprado multicanal. Cuando estemos pensando en la experiencia del cliente, no estaremos pensando en que hay un canal online y un canal offline, y hay un consumidor online y un consumidor online. No es así. Nosotros nos vamos a mover en los dos canales y además nos vamos a mover con absoluta facilidad. Yo en esa libertad voy a comprar cuando quiera, donde quiera, como quiera y lo que me apetezca. Puedo ser un comprador de Zara online y mañana offline. Puedo ir a la tienda hoy y mañana pedirlo en la red. Puedo ir a la tienda y que me lo manden a casa. Puedo hacer absolutamente lo que quiera. Lo que sí que es importante es que haya una coherencia. Y en las cifras de comercio electrónico, todavía no hemos sido capaces de distinguir dónde está el mundo online y el offline. Yo siempre pongo un ejemplo y es cuando yo antes iba al corte inglés a comprar una televisión, después de media hora de hablar con el vendedor sobre las televisiones que había, lo buenos que eran y los precios, y me interesaba, compraba una allí. Hoy, en esa línea que hemos marcado antes, yo me informo por internet, veo todas las ofertas que hay, veo todas las páginas, veo que es una plasma, que es todos los HDI o lo que sea, y decido que voy a comprar al corte inglés. Y cuando llego al corte inglés le digo al mismo comprador, perdón, al mismo vendedor, deme usted la televisión esta que tienen ustedes en oferta de 399 euros. ¿Esa venta es online o offline? Se va a registrar como una venta offline, como una venta de tiendas físicas, pero para mí no cabe duda de que ha sido una venta online. Es muy importante no perderse de vista cuando vayamos al consumidor. Para mí esta es la diapositiva más importante. ¿Qué pasa en el e-commerce cuando nos dirigimos a la gente? Pues que tiene que haber una serie de mandamientos que muy a menudo se olvidan. ¿Y por qué se olvidan? Pues porque estamos en un mundo todavía muy reciente. A mí a veces me da vergüenza decir que nosotros somos los pioneros de algo cuando llevamos 13 años. Yo que vengo del mundo de la moda, cuando en una empresa dices, ¿y cuánto tiempo lleváis? ¿15 años? Estáis empezando, ¿no? Sin embargo, en el mundo online, si dices que llevas más de 10, es el máximo, es el pionero, ¿no? Y entonces se olvidan cosas que son muy básicas, que son muy de sentido común, pero que a veces porque no hemos caído y otras veces porque no somos capaces de aplicarlas, no se hacen. Y la sanción es inmediata. ¿Cuál es el trick away? Uno, en Internet hay unos códigos. Como todo en la vida, yo veo un semáforo rojo y es que no puedo pasar. Pues en Internet podríamos poner la contraseña con un rombo. Podríamos poner la contraseña poniendo cosas en las cuatro esquinas de la página, pero no. Nos gusta que aparezcan dos cuadrados. Uno, nombre de usuario, dos contraseñas. Se ve más la derecha, cuando vemos una línea azul, quiere decir que si clico me va a redigir a otra página. Bueno, pues todos esos códigos a veces se olvidan. Hay mucha gente que ya los aplica de manera automática, pero mucha gente los olvida. Toda omisión en este sentido nos va a provocar un rechazo. Dos, generemos emoción. En Internet es importantísimo generar emoción. Y esa emoción no es fácil. Yo en el mundo físico voy a poder utilizar cinco sentidos. Yo puedo ver. Voy a corte inglés y digo, me dan ustedes un poquito de jamón. Lo pruebo y digo, bueno, de gustos. Qué bueno es. Póngame usted 100 gramos. Puedo utilizar olfato. Llegas a la tienda de Belcrombie y siete kilómetros antes ya huele a Belcrombie. Ay, esto te puede gustar más o menos, pero está claro que lo puedes utilizar. El tacto, ah, me pruebo la prenda, me sienta bien, me sienta mal, me sienta regular. Y el oído, ay, qué música más estupenda. En Internet no. En Internet solo hay dos sentidos. Y uno más desarrollado que el otro, que es la vista y el oído. Yo tengo que conseguir, a través de la vista, el emocionar a mi gente. Muchas veces, cuando yo veo una página web, digo, ¿qué es esto? No me llama la atención, no me genera ningún deseo. Nosotros tenemos lo que llamamos una Digital Factory. Hay más de 60 estudios. Componemos más de 3.000 melodías al año para cada una de las campañas que hacemos. ¿Con qué idea? Emocionar. Fijaros que el secreto de Vente Privé que vendemos los stocks de las marcas es que lo que nadie quiso, porque estuvo en la tienda, estuvo en las rebajas. Se puso al 50, al 60, al 70% y nadie lo quiso. Y volvió a los almacenes, cuando Vente Privé lo coge y lo pone a las 7 de la mañana en una venta, lo quiere todo el mundo. O sea, el que sea cliente de Vente Privé se dará cuenta que pones una venta a las 7 de la mañana, poníamos Lupo, Camper o lo que sea, y de repente se agota. ¿Por qué somos capaces de generar emociones? Perdóname que se utiliza mucho el inglés, pero son los términos en los que nos hemos convertido ahora en Internet. Nuestra página es un Global Reaction Store. Es la tienda que va a ser más visitada y más vista en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la vamos a tener abierta 24 horas al día, 7 días de la semana, 379 días del año y en todo el mundo si queremos. Cuando yo veo que dicen, no, es que Zara ha abierto su flagship store en Nueva York. Bueno, pues realmente su flagship store es Zara.com. Lo que va a percibir la gente de lo que es Zara es Zara.com. Porque la gente que pasa por la quinta avenida en Nueva York se quedará alucinada y pasará muchísimas imágenes. Pero por donde más pasa es por nuestra página web. Y vemos que en muchísimas empresas la atención que se presta a la página web es nula. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los dirigentes, de las personas que estamos, no hemos nacido en el mundo del Internet. Yo cuando entré en Vente Privé, que venía al mundo de la moda, buscaban un director general. Yo los conocía porque no se iban a comprar stock a las empresas de los estudiantes. Y yo dije, mira, es que yo no sé nada de Internet. Dijeron, no te preocupes, que lo importante es la parte de comercio. Y dos, decían, aquí lo más importante es ser capaz de vender y de conectar con la gente. Bueno, pues eso es lo que se consigue con una página web. Yo antes no tenía ninguna sensibilidad. Poco a poco te vas dando cuenta de que esa página web, de que ese flagship store, es algo clave a la hora de proyectar la imagen de nuestra empresa. Cuatro, branding, el hacer marca. Yo no puedo coger y tener en la calle unas tiendas impresionantemente bonitas y una página web que no transmita los valores de mi marca. El lujo todavía ha estado, y que me perdonen, un poquito atrás en este sentido. Cuidan al máximo los detalles, las físicas, en la publicidad, en todo lo que pueda ser imagen. Y sin embargo, cuando ves a sus páginas web, hay un cierto sentimiento de desilusión. No está en nivel elevado a la potencia que ves cuando estás en la calle. Eficacia comercial. ¿Para qué tengo una página web? Ahí también ha habido una evolución. Al principio teníamos una página web para decir que teníamos una página web. Ah, ¿tenéis página web? Sí, tenemos página web. Después, la página web fue evolucionando para presentar lo que era la compañía. Ah, no, yo la presento. ¿Y cuándo habéis cambiado la página web? No, la tenemos ahí, sí, desde hace dos años. ¿Vendéis algo? No, no vendemos nada, pero la tenemos. Después se ha hecho una página web ya para vender. Y cuando la página web se hace orientada a la venta, conseguimos la eficacia comercial. Mucha gente dice, no, es que yo no tengo éxito en internet. Nosotros no vendemos nada. Yo digo, ya, ¿y si tú abres una tienda en el monte, en Cercedilla, venderías algo? No, ¿y de qué te sorprendes? No estás haciendo nada para vender. No estás generando tráfico, no estás poniendo una oferta interesante, no estás marcando una propuesta atractiva con un concepto para que la gente vaya. Pues, claro, tu idea que hacía comercial es cero. Pero, ahí siempre hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Que es lo que yo llamo los perfiles de internet, ¿no? Muchas veces se nos acercan diciendo, oye, es que tenemos un e-commerce manager, pero no funciona. Y dices, ya, y cuando ves el perfil era uno que pasaba por allí, uno que sabía mucho de SEO, de SEM, que está muy bien. Pero de ahí tiene poco, de e-commerce no tiene nada y de manager menos. Y luego nos sorprendemos, ¿no? Es que no funciona esto, qué cosas nos pasan, ¿eh? La verdad que es rarísimo. No olvidemos la eficacia comercial. Propuesta de valor. La página web tiene que dar un valor. Tiene que dar un valor distinto. Puede ser el precio, puede ser la comodidad, puede ser la oferta, puede ser la capacidad de generar algún tipo de actividad que me llame la atención. Si no propongo nada de valor, no voy a tener visitantes. El tráfico se va a ir, nos va a penalizar con el click away. ¿Por qué Zara en la página web funciona? Porque yo tengo el mismo precio, pero te lo mando a casa. Y te lo mando por poco dinero. Y tienes toda la oferta. Y no tienes que esperar cola. Propuesta de valor. Hay otra gente que da el precio. Oye, si vienes a internet, te lo debo anular. Hay otra gente que dice, no, te voy a permitir que vayas a tener no sé qué experiencia porque lo estamos sorteando. Te voy a dar novedades, te voy a dar algo distinto. Primero lo lanzo en internet. Como no tengamos una propuesta de valor, no alimentaremos ese tráfico. La puesta en escena. Muy importante. Yo tengo que poner en escena muchas cosas. Yo puedo poner los artículos de Zara uno detrás de otro y haya penas. O puedo trabajarme la ergonomía de la página y que al final el consumidor encuentre rápidamente todo, lo encuentre atractivo y le apetezca comprarlo. El consumidor es el centro. Y el centro, más que nunca. Va a haber cuatro pilares en internet. Y no hay más. Nos pongamos o nos pongamos, son cuatro. Uno es la producción. Tengo que ser capaz de poner esto, que es una cosa física, en el mundo virtual. Dos. Tengo que ser capaz de que la tecnología funcione cuando hagas y con el dedo. No es que tenga un tick porque en la Parkinson, no. Es porque van a pasar cosas. Y si yo estoy tocando y estoy comprando, la tecnología hace que efectivamente se produzca un cargo en mi cuenta y me genere la posibilidad de utilizar una serie de servicios o de que algo me llegue a casa. Tres. La logística. En el e-commerce te tienen que llegar las cosas a casa. No hay puntos físicos. Nada más que tu casa, donde quieres que te entreguen. Y la logística no es fácil. Y os lo dice una empresa que mueve 70 millones de cosas. Y cuatro. La atención al cliente, que es el siguiente punto. Igual que os decía que hay cinco sentidos en el mundo normal contra dos en el mundo virtual. En el caso de la atención al cliente, perdemos algo tan importante como el contacto físico. Y pasamos a tener algo virtual en frente que en el mejor de los casos es una voz en nuestro idioma. Importantísimo el servicio de atención al cliente. Para las dudas, para las preguntas, para las cuestiones, para todo. Decía Eric que invitaba a los dirigentes a que escuchen lo que pasa, ¿no? Nosotros, todos los viernes, recibimos un informe de los problemas que ha habido con nuestro servicio de atención al cliente. Y es muy difícil tener a todo el mundo contento. En esos 70 millones de cosas, con que fallemos en el 1%, tenemos 700.000 personas descontentas. Imaginaros lo difícil que es. Nosotros, todos los años, ganamos el servicio de atención al cliente. La gente dice, no, enhorabuena. Y yo digo, no. Si es que no nos queda otra. O sea, yo veo que el servicio de atención al cliente es una de las bases. Si no, la gente pierde la confianza en ti y en internet. Se produce además un efecto colateral. Cuando a mí me tratan mal en la calle, en un bar, yo no vuelvo a ese bar. Cuando me tratan mal en internet, no vuelvo a ningún bar. No quiero, uy, yo compré internet, no me funciona bien. Ya no voy más. Pero, ¿dónde compraste? Ah, no, no, yo es que no quiero saber nada de internet. Todavía, en un mundo que nace, tenemos esta pérdida. Diversidad. Yo tengo que aportar diferentes cosas. No puedo tener una página web estable. Que sea todos los días lo mismo, porque no vuelvo. Y contenido de la marca. Lo que estamos diciendo. ¿Qué quiero que pase con mi marca? Voy a generar tráfico a la tienda. Voy a generar branding. Voy a generar venta. Al final, todo gira alrededor de lo mismo. Yo insistiría en que, si seguimos estos 10 mandamientos que ponemos nosotros ahí, al final, tenemos muchas posibilidades de que nuestra página web, de que nuestra web funcione. Vamos a saltar un poco todo esto. Y vamos a ir ya a lo que es Vente Privé. Nosotros fuimos los creadores de ventas flash. De hecho, ahora mismo se habla del club de ventas privadas, traduciendo el nombre de Vente Privé. Ahí veis alguna de las fotos y vamos a poner un vídeo, pero tenía demasiada resolución. Y Vente Privé intenta aportar a través de esa vista una imagen distinta de las cosas. A través de ventas que duran 3 o 5 días, nosotros tenemos un escaparante de lujo de 2.500 marcas colaboradoras. Hablaba Antonio Catalan del precio. Nosotros creemos que somos un negocio high cost que vende low cost. Nosotros gastamos un dineral en tener las mejores imágenes, los mejores modelos, para que al final salga una cosa con un precio muy barato. Pero no equivoquemos el precio bajo con el low cost. Creemos que se genera una nueva experiencia de shopping. El que sea consumidor de Van Privé o Verac, que es que te levantas a las 7 de la mañana para comprar y dices, bueno, estamos locos, ¿no? Y además se genera una frustración cuando no compras y dices, joder. Yo de la mayoría de las locas que he tenido con mi mujer fue en el Summer Camp de todos los años que odio. El Summer Camp es agosto, vendemos las cosas que ha habido de devoluciones o que nos ha sobrado, alguna marca que nos ha dado un stock adicional. Y el primer año fue un millón de unidades y el año pasado dos millones, ¿no? Bueno, pues empieza a las 9 y a las 9 y 4, 9 y 5 está todo agotado. Y entonces, claro, las marcas que dientes de la mujer es, bueno, esto es un timo, esto, vosotros, ya ves que hay un millón de cosas, la gente lo quiere. Bueno, cuesta crear esa experiencia de compra. Es la que tenemos que buscar. Y luego, Internet es una herramienta mágica. Permite llegar a todo el mundo y permite llegar con todo. Nosotros empezamos con moda, calzado, accesorios, decoración, tecnología. Pero es que ya estamos haciendo vino, gastronomía, viajes. Hemos hecho ventas. Yo recuerdo en esta misma sala hicimos una fiesta con el motivo del lanzamiento del disco de David Bisbal en el Royal Albert Hall. Y cuando nadie compró el disco, os vendimos 7.700 discos en toda Europa. En frenanzamiento hemos vendido pisos con el Banco de Santander y Altamira en un momento donde nadie vende pisos. Bueno, la verdad que la herramienta de Internet es maravillosa y bien utilizada permite llegar a mucha gente. Como decíamos, sería nuevamente 100 millones de facturación. Hoy ya estamos en el 37% de facturación vía móvil y va a seguir aumentando. ¿Por qué? Pues porque ya nos hemos acostumbrado a la varita mágica y no queremos otra cosa. Una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es el 15 de agosto, que es un día muerto en general para todos, donde el que no está en la playa está echándose la siesta y el que no en la montaña. El pico de venta de móvil de este año fue del 62%. Todo lo que vendimos, el 62%, se vendió a través de móvil. 60 millones de productos al año pasado, 70 haremos este año, 19 millones de socios. Bueno, estamos ya en ocho países y en Estados Unidos entramos hace dos años con American Express. Seguiremos desarrollándonos en Europa, pero para nosotros el crecimiento no es un objetivo en sí mismo. Nosotros creemos que hay que aprovechar el mundo de Internet y llegaremos donde lleguemos. Es una empresa familiar, no buscamos en el crecimiento algo especial, sino en que esto sea una cosa sostenible y rentable. Tenemos unos valores, como empresa familiar que somos, están que si queremos todavía mucho más arraigados. Para nosotros es importantísima la imagen, la creatividad, la transparencia, cuidado en Internet. Lo que te pasa, dilo. Y la confianza se basa en decir lo que te va a pasar, decir lo que vas a hacer y hacer lo que dices que vas a hacer. Y si la gente no ve transparencia, la gente no ve confianza, te rechaza. One click away. Yo puedo aceptar un fallo, pero lo que no voy a aceptar es que me cuentes una película sobre el fallo. No, no paso por él. Innovación. Nosotros fuimos los primeros en lanzar las aplicaciones de móvil en nuestro sector, pero cada día, cada día hay que pensar algo nuevo. Uno de los grandes retos que tenemos nosotros en 20 Privé es manejar el crecimiento. Por dónde manejar las cosas. En este mundo, si vas dos pasos por delante, te equivocas y tienes que retrasar. Tienes que ir uno por delante. Y eso no es siempre fácil. Responsabilidad. Entendido en el sentido literal de la palabra. La responsabilidad viene de responder. Hay que responder de lo que se hace y el cliente te va a pedir una respuesta. Confianza y el respeto. Esos valores que suenan a hueco, luego hay que practicarlos. Y bueno, nosotros entendemos que con esos dos millones, tres millones y medio, tres millones de visitas diarias, estamos más o menos consiguiéndolos. Aunque nos queda mucho por conseguir. A mí me llama mucho la atención también cuando nos dan este premio que os decía antes del servicio de atención al cliente. Donde digo, joder, si nosotros con todos los fallos que tenemos nos premian, ¿cómo serán los demás? Entonces, queda mucho por hacer. Estamos volcados en las marcas. Nosotros creemos que somos un negocio B2B2C. Es decir, mi objetivo es que las marcas confíen en nosotros, que nos den las mejores ofertas de stock a los mejores precios. Y con eso, nosotros llegaremos al consumidor. Si os fijáis en la estrategia, cero publicidad. Coincidimos bastantes con grupos como Inditex o como el propio Corte Inglés, que a pesar de toda la publicidad que hace, es menos de un 1% de su facturación. ¿Por qué? Porque lo importante en Internet y fuera siempre es lo mismo. La oferta, la oferta, la oferta. Cuando nosotros ofrecemos algo bueno, la gente viene. Rapidez, aunque no en la logística, porque se tarda mucho en entregar y no sabemos cómo evitarlo. ¿Y rapidez en qué? En que el stock sale rapidísimo y se vende muchísimas unidades en muy poco precio. Nosotros tenemos ahora mismo una venta de desigual que empezó hace dos días. Ya hemos superado las 110.000 unidades. Es decir, nadie es capaz de vender tantas unidades en tan poco tiempo si no es por una herramienta online. Y la reputación. Hoy por hoy, algo que empezó como noble, está mejorando el nivel de las marcas. Y este año, a mí me ha sorprendido, dentro de esa innovación, como marcas italianas de lujo, de las de toda la vida, Gucci, Tots, Armani, Salvatore, Ferragamo, se han incorporado al mundo de Monprivé como una herramienta donde ellos creen que su reputación no solo no se ve dañada, sino progresa. Y discreción. Es difícil hablar de discreción cuando somos 19 millones de socios, pero es verdad que te tienes que dar de alta tú mismo y que solo llega esa venta al que se da de alta. A veces, incluso nos juegas. Se da la idea de dar todo tipo de servicios. Se empezó haciendo ventas clásicas, igual que los móviles se empezaron a utilizar para llamar. Ahora se hacen muchas más cosas. Yo soy capaz de coger mi tráfico y pasarlo a las tiendas físicas. Hemos hecho operaciones con Douglas, con Air France, con innumerables tiendas, Carrefour. Hoy hay en Francia una venta en Galilei Lafayette donde la gente que entra en Monprivé tiene un bono para ir a Galilei Lafayette a comprar. Una interrelación clarísima entre el mundo físico y el mundo virtual. Somos capaces de hacer informes de marketing con todas las personas que entran, auditorías. El mundo de Internet, aunque parezca que estamos muy avanzados, no ha hecho más que empezar. Somos capaces de convertirnos en un medio de comunicación. Antes el 90% del dinero se invertía en el medio y el 10% de la creatividad. Si yo aparecía en el hola, por decir algo, era importante porque me veían. Hoy eso se ha acabado. Si yo hago algo creativo, hago algo bonito, hago algo que me gusta, en redes sociales, me llega por WhatsApp, por correo electrónico, por mil maneras, al final hay un boost enorme. Y además, con esta capacidad de comunicación que tenemos, sale un coreano pegando saltos y resulta que tiene millones de descargas en todo el mundo. Hoy la creatividad es la clave. 19 millones de personas van a ver cosas distintas, tanto en lo que es la venta como en lo que es las imágenes. Fijaros, os lo decía al principio, esto es lo que Van Privé hace para vender lo que no se vendió. Aquí tenemos un ejemplo de Isabel Marán. Y bueno, yo creo que de alguna manera lo que hemos intentado reflejar es cómo todas estas cosas que se van de manera teórica, que luego incorporarlas en prácticas, pues una empresa como Vente Privé ha sido capaz de hacerla. Para nosotros, este mundo de Internet es un reto. Cada día nos levantamos pensando en cómo podemos sorprender a nuestros clientes, cómo podemos conseguir que la gente vuelva. No es fácil que sobre dos millones y medio, tres millones de personas cada día se levanten pensando en qué hay en Van Privé. Nos queda mucho por hacer, pero bueno, creemos que estamos en la buena línea. Y bueno, pues espero que esta pequeña charla que os haya podido ilustrar un poco lo que nosotros hacemos, en por dónde va este mundo. Y bueno, quedamos a disposición también si tenéis algún tipo de pregunta ahora o luego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.